¿Qué es? ¿Qué es? Es Dalán para comprar los moscos. ¿Y a quién le quitó? A la señora. Rompió la punta. Pero entonces ellos saben perfectamente lo que vienen. Ay papi, ¿y ahora? ¿Y ahora? Ve, se ponen en todo el cuerpo. Fíjate, ya te amo. ¡Mmm! ¡Mmm! Sí, ya vengan. ¿Qué animales para espada, no? ¡Qué bestia! ¿Y de lo que se cayó? ¿Él escogió eso? Y el otro también. Deben... Deben sentir... ¡Claro, pues el alivio pues! ¡Es todo listo! ¡Ah! ¡Todos comparten, mija! Y yo me subí a esta. Bien, ahí quédate viéndole nomás. Ve, le sigue sacando. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Yo... Yo pensé que si se probaba... Pues ahí se... Pero entonces ya saben que es por el cuerpo, nada más. ¡Qué mamá! ¡Cómo ven a la gente ahí! ¡Qué pasa que era un mojo! ¡Mmm! 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 ¿Qué pensarán que es perfume para él? No, pues han de sentir que no les pican los muscos. Alivea parece que sienten. Como se ponen con un gusto. ¡Mmm! 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 Y en la cola se lleva... ¡Mmm! ¡Mmm! Un ladrón... ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Se acabaron, mírenla! ¡Mmm! Ahora si yo me bajo, porque luego me van. Lo que me daba miedo es que vayan a querer tomar. Todito es que lo comparte. Y mire como le frena. Cuatro están. Ya se les cayó al otro lado. Ya están contentos. ¿En dónde está? Porque sonó algo así. El que está encima tiene. Ah, cierto que tiene. Ya se vio. Ya se vio. Ya les vio. Ya les vio el también que se está poniendo. Por ahí se quiere subir. Y solo se van allá al lado. A compartir el... ¿Ves? Ya va otro. Tómale, tómale. ¿No querías toparles? Ahí estás. No, ya no. Déjame. Mami. Ay, mami. Ay, mami. ¿Qué cae de risa esto? Mami, papi, ya me dio miedo. Mami. ¿Cómo que no van a venir más? Creo que ya... Ya le han visto. No, ya le han visto. Parece no. Creo que divisan... Divisan y está. Mami, mami, mami. Ya hay otro. Mami, otro. Mami, otro. Otro. Ya para ir a bailar. Otro va a beber. Otro va a beber. Otro. A ver, ¿qué es que hay? Y hay todavía. ¿En el piso? Ya se fue. ¿Ya botaron? Ya. Ya se lo acabaron. Hasta luego. Mira cómo se sube en la moto. Ya va a manejar también. Oye, va a manejar. Ve, ve, ve. Ve cómo se explota. Pues siguen frotando. Vamos a encontrar donde están. Sigan ellos frotando. Y ese fue el destino. La colaboración a la fauna. Darles donde están a que repelerles. Que disfruten. De los musculos. Adiós. ¡Gracias!